¡Hey! Buenas a todos, aquí WLRs comentando Estamos con un nuevo vídeo del Power Wars Simulator Este juego en el que tenemos que limpiar Prácticamente todo, ahora que estoy pensando Esto de aquí que lo tienen ya construido Ah, me dejan venir Ah, no me dejan entrar, esto imagino que ya Que lo tienen hecho en algún momento me tocará Limpiarlo, ¿no? Pero bueno, no hay nada Más difícil que esta zona, os voy a Enseñar de verdad para explotar la malita cabeza Porque está al 93% Ya viste en el anterior vídeo que subí De este juego, que estaba todo súper Sucio, todo sucio Esta torretera estaba Sucia, por dentro estaba sucio Teniendo que limpiar cada Escalón por dentro, por fuera Un piso Dos pisos, las ventanas Por fuera también, si creo que no os hacéis A la idea, de verdad, lo que ha sido Limpiar esto, mirad cuántas plantas tiene esto Todo limpio Súper limpio, el tejado también Prácticamente limpio y me ha ayudado De esto, básicamente Esto es un andamio Y bueno, ya lo conocéis todo el mundo Y con esto pues ha sido lo que me ha ayudado Pues un poco, sobre todo Más que nada la parte de aquí Del exterior, que eso sí que ha sido Bastante complicado Pero bueno, como veis Tengo esto prácticamente a punto de terminar Como os digo, no es No es tardar a poco Es decir, esto han sido horas y horas Que sinceramente el juego me gusta mucho Y lo juego es prácticamente De los pocos juegos que juego Fuera de cámara Porque al final Pues bueno, me pongo Un poquito aquí Me pongo algún vídeo Alguna conferencia En la otra pantalla Y así poco a poco Por las mañanas Cuando tengo algún rato Así un poquito libre Pues me pongo Y después de varios días Pues lo voy consiguiendo De hecho Esta zona es tan extensa Que creo que con que limpie un poco Así todo Ya nos lo van a dar Sin tener que limpiarlo al 100% Así que ahí está Perfecto Ahora quedaría también Creo que alguna parte Quizás por aquí A ver Eso está todo limpio Vamos a limpiar la parte de aquí Esto igual sí que tardamos Ah, esto también lo limpie Increíble Es que lo he dejado Solamente la parte más sencilla Para vosotros Para que veáis Que oye Se tarda Pero al final Hay partes que tardas menos Y partes que tardas más Por ejemplo Limpiar la torre por fuera Fue imposible De verdad Tardé muchísimo tiempo Pero limpiar todo esto Pues como veis Tampoco va a ser Ninguna odisea Esto de hecho queda limpio Vamos a limpiar aquí Un poco así Cristales A ver si nos conseguimos Limpiar también Cristales Vale Un poquito más Un poquito más Vale El marco de la puerta Todo esto podemos limpiar también Perdón De la puerta De la ventana Y con esto limpio Este es el muro de la oficina Vamos a limpiarlo Esto que es Es como una especie de luz O cámara Es luz ¿Verdad? Vale Ah es la luz De la oficina de bomberos Claro Bueno es que hay dos partes Está la torre de bomberos Que es la zona como de entrenamiento Está la zona del Del sitio de los bomberos Y luego está la parte De este edificio Que es la que tiene dos plantas Que esta parte Es la oficina De los bomberos O sea aquí los bomberos Tienen de todo Y se lo merecen Para nuestros bomberos Lo mejor Bueno ha habido algunas partes Que ha sido literalmente Imposible limpiar Has tenido que ir limpiando Con la Con esta aquí Con la de color rojo Imaginaos el tiempo que se tarda En limpiar una pared así Pues me ha pasado La verdad Me ha pasado en una zona Y esto a punto de enseñaroslo Y dije Mira mejor no se lo voy a enseñar Porque les va a dar algo Oye que bien he hecho Si limpiáis así Ah vale Pensé que de un lado a otro De un lado sí que O sea como que no se limpiaba Porque como son las típicas El típico relieve Como que Es una chapa ¿Sabes? Que hace así como ondulaciones Digo igual de un lado a otro No se limpia Pero sí que se limpia Vale Pues muy bien De hecho puedo utilizar Incluso esta de aquí ¿No? Si puedo Más o menos Puedo más No se limpia No se limpia Que no se engañen No se limpia Es que este muro Ojito eh Al muro No es nada fácil El muro Vale Estamos al 96% Tiene que haber algo Que nos hemos dejado Sin limpiar Evidentemente Este muro Está todavía Que no está Tampoco terminado Al 100% Tiendo que va pegado a esto Esta es la base del muro Que vamos a darle Perfecto Ole 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 Venga Pues ya estamos La lámpara Nos la van a dar Por terminada Y por buena o no Esto limpiamos un poquito Aquí tumbados Un poquito por aquí Ahí está Limpio el foco Esta zona de aquí También está limpia Vale ¿Y qué nos faltaría? Porque el muro Ah vale El muro continúa Y es el mismo muro Todo esto Ahí nos dan el ok Esta parte también Nos van a dar el ok Me imagino Que es el garaje La parte del garaje De aquí El plástico este El suelo A ver si nos lo dan Sin tener que apurar demasiado Porque me haría bastante rabia Ahí está Perfecto Este foco Lo vamos a limpiar también Un poquito por arriba Y un poquito por abajo Perfecto Más muro Como veis Todo esto Lo había dejado yo A un porcentaje elevado Imaginaos esto Que es una parte Súper sencilla Porque al final No tengo que utilizar Escalera No tengo que utilizar Ninguna manguera Así difícil De utilizar O sea como que Todo más o menos Es sencillo Y aún así Miren el tiempo Que se tarda Si imaginamos Haber hecho Prácticamente todo el porcentaje Fuera de cámara O sea esto ha sido De verdad una odisea Y los siguientes niveles Que tenemos ahora preparados Os van a flipar Hay vehículos Hay una casa En un árbol Espectacular Vamos por aquí Vamos por allá Muro también terminado Vale ahora empieza El momento Que yo me empiezo A poner nervioso Es decir Llega el momento Esto no está Ah vale La amarilla aquí Llega el momento Que yo me empiezo A poner nervioso Y es simplemente Uy Porque Porque si Porque empieza A ponerme Falta una pieza No se que partes Faltan Me pongo nervioso Empiezo a buscarlas Tienes que buscar Por todo el mapa Donde están Las partes que faltan Que igual te dicen Luz Luz de muro Y tú En que parte estarán Estarán en la oficina Estarán en la torre Estarán en no se donde O sea Es complicado La verdad Vale Puerta del garaje Más o menos limpia ¿No? Vale Todo esto está limpio Vale Esto también está limpio Aquí hay otra puerta Del garaje Se limpia Se limpia Sin problemas No para de salirme En tiktok Gente Diciendo Gano 100 dólares La hora Invirtiendo 250 dólares En comprarme Una manguera de estas Y voy Y le pregunto A mis vecinos Estoy en Estados Unidos Le pregunto a mis vecinos Que me paguen Y me pagan 100 dólares La hora Es decir Pues límpiame Yo que sé Toda la entrada De mi casa Por 200 dólares Y él está igual Hay dos horas Y se lo limpia Pues no para de salirme Tiktok De gente así De verdad lo digo Si alguno vive En Estados Unidos Por favor Comprároslo Y decidme si es verdad Porque Es increíble De verdad De estar agotadas No para de salir gente Igual es porque Juego a este juego Y el algoritmo De tiktok Es espectacular Pero De verdad No para de salirme Vídeos En base a esto Todo el rato Vale Oh Solo me faltan tres cosas Pone Window Window Frame Y Office Wall Vale Window Window Frame Oh vale Esta parte de aquí Esto lo dejé Para que vierais Como es limpiar En la parte de lo alto Que bueno No es nada fácil La verdad Y aquí más o menos Lo he dejado yo apañado Y solo me quedaría esta parte Ole Nah Increíble Increíble Ya está Completado Completado Y eso que esta parte La puedes limpiar desde aquí Pero toda esta parte de aquí Que no se llega He tenido que limpiarlo Con el andamio Y solo se puede poner aquí O aquí Aquí no podía Y ha sido una odisea Pero bueno Completado Vámonos al siguiente Esto fue lo que hice el primer día Esto fue lo que hice el segundo día Que me puse con la torre El tercer día me puse a limpiar una parte Hice toda esta parte de aquí Estuve con una hora solamente con el techo Luego limpiamos todo esto Y ya está Parece sencillo No lo es La verdad No lo es Y tenemos nuevas cosas que limpiar Ostras Un fire track Esto me gusta Aunque el Millers car Grandpa Millers Vamos a limpiar esto Que estoy un poco cansado Quizás De tanto De tanto coche O sea De tanto bombero Esto va a caer rápido Yo creo que con esta manguera Esto es un ¿Es un Camaro? ¿Es un Mustang? A ver Ahora veremos Es el coche de Toretto Pues no haría bastante Que fuese el coche de Toretto Vale Hay partes que no se limpian Pero vamos Vale Voy a tener que utilizar esto Me da mucha rabia Tener que utilizar esta parte Pero bueno B B B2R ¿Qué significa? B2R B2R ¿Qué significa eso? O igual es Break Tú no se que Tendrá un significado ¿No? No lo entiendo La verdad No se que significa Esto me esta dando rabia Voy a tener que tardar Voy a tardar mucho En limpiar todo esto Mucho En plan Mucho No va a ser un coche sencillo La verdad Debe ser como el que esta En el tunel de lavado Que tu le llevas el coche normal Pero habrá gente Que le lleve el coche sucio Después de 20 años Igual pues Y pagas lo mismo Es decir Tu pagas lo mismo Que tengas tu coche Que te lo hayan limpiado Hace 5 minutos Que si llevas tu coche Si te lo hubiesen limpiado Hace 5 años Así que Igual esta Que esta limpiando Que le toca tu coche Que esta super limpio Y lo has llevado Porque yo se Tengan de tenerlo Hiper limpio O de repente esta el típico Que lleva el coche Que una vez cada 10 años Es decir Casi yo Yo a no ser que me pille de camino No llevo nunca el coche a limpiar Y limpiarlo yo Por supuesto que no No me gusta la verdad De verdad A ver este coche Donde lo han tenido Es que tiene Tiene musgo Tiene musgo Oye Creo que igual limpio más rápido Con este Que va todo el rato En línea recta Con la roja Es que igual si No De hecho igual Yo creo que 100% que si Vale Capó De verdad Este coche Es espectacular Ole Ole Yo cada vez La verdad es que Ya no valoro tanto En los coches Porque este seguramente Tendrá los tubos de escape Así Como que ya no se valora tanto Yo esto Y como que la gente Lleva más el coche Para ser más eco La mi coche no contamina No se que Yo esto lo vi Cuando estaba en Estados Unidos Vale Hace como 5 años O 6 Estaba en Los Ángeles Pues allí está Como la gente más guay Del mundo Es decir Los actores La gente más mediática En el mundo del espectáculo Básicamente Pues los más famosos Viven allí En general Pues veía que Prácticamente todas las mujeres De éxito O empresarias O bueno Con dinero Pues que era como lo típico Soy vegana Como healthy Hago yoga Y todas Tenían Coches Tesla Prácticamente toda la gente En plan así Que veía con dinero Y demás Tenían coches Tesla Que decías Que raro ¿No? Pudieron tener cualquier otro coche Pocos chicos Veía yo con Tesla Era más como que Muchas chicas lo llevaban Que era como lo guay ¿No? Lo que estaba de moda Lo que igual ahora Está llegando más a Europa De que la gente está de moda Tener coches eléctricos Pues en Estados Unidos Ya llevaba tiempo Mucho tiempo Y llevaban años Y es cierto que ahora Pues eso Yo por ejemplo Tengo dos coches eléctricos Que uno es el Smart Que yo tengo hace varios años Y ahora el Tesla Y estoy encantado Es cierto que Yo creo que en caso de España Yo no sé como será En Latinoamérica Entiendo que todavía Pues aún le falte más España no está del todo preparado Para tener coches eléctricos Tener un coche eléctrico Porque es un poco incómodo Yo lo uso Pues porque a los sitios A los que voy Tengo un cargador Y básicamente voy por Andorra Y hay cargadores Y ya está Pero en España No lo veo tan claro Yo no lo veo tan claro La verdad Pero bueno Lo que iba Que como que ya no está tan de moda Tener coches que hagan ruido ¿Sabes? Como que ya casi el ruido Molesta más que otra cosa Yo de hecho me encanta Que mi coche no haga nada de ruido Voy con el Tesla Y encantado De hecho me gusta Porque así voy detrás de la gente Y ni se enteran Puedo estar en un parking Siguiendo a un peatón Y no se entera También es malo Porque a veces Estás detrás de un tres palomas Y no se quitan Y así es casi que A atropellar No, todavía no he atropellado Ninguna paloma Pero poco me ha faltado La verdad Porque como no te escuchan Y no se mueven Las bobas Vale, bueno Así con la tontería Llevamos ya al 59% Voy a utilizar un poquito De esta manguera Porque es que Igual podría utilizar la amarilla Y después utilizar la otra Para repasar De hecho es que mirad A ver que es cierto Que igual hay algunas partes Que no, ¿no? Pero no sé Si yo no sé Que me sale más a cuenta Bueno, desde luego El cristal Lo puedo limpiar así Con la manguera De esto no hay duda Vale, puerta Mira, ahí pone Tu anuncio aquí Que listo, ¿eh? Entonces pagas Y pones aquí tu anuncio ¿Vosotros llevaríais El típico coche Que pone Yo que sé Me invento Domino's Pizza ¿Sabes? El típico anuncio En vuestro coche Si os pagan Evidentemente depende De cuánto Pero bueno Vamos a suponer Que te pagan Lo que vale tu coche Prácticamente O la mitad De lo que tienes que pagar Ese mes de coche Yo a mí no me importaría La verdad Bueno, justamente ahora Que igual pues Tengo suficiente dinero Como para no tener que hacerlo Pero no es algo Que diga Que cuando vea alguien Con un coche Que pone yo que sé Domino's Pizza Pues O había muchos antes De Red Bull De hecho De Red Bull Había bastantes coches Que iban con publicidad Como que ya se dejó de hacer No sé si quizás es ilegal esto Pero bueno Que a mí no me hubiese importado Nunca tener el coche Con publicidad La verdad Si te pagan Ni al final Que tienes que llevar Una pegatina Que pone Pues eso Dominos O Doritos Pues perfecto La verdad De todas formas Yo siempre he sido Como que Los coches por fuera No les No sabes Si está sucio Está arañado Está no sé qué No me preocupa Si se araña Si rayo el coche O las llantas del coche En una En cualquier momento Pues mira Pues el coche está para eso Y ya está Tampoco me voy a andar aquí Preocupando Por esto El coche está para usarse Si lo pasas mal Hay gente que se enfadiza Vamos Es su peor día El peor momento del día Si rayas el coche A ver No del día El peor momento de la semana Si rayas el coche Y bueno A ver Depende de cada cosa Pero entiendo que nadie Raya el coche a propósito Lo único que me da pereza Es tener que llamar al mecánico Para arreglarlo 92% Estaba sucio de narices Ya me podéis pagar Pero bien Lo bueno de esto Es que no tiene Como muchas piezas ¿Sabes? Y no tiene lo típico De que me va a decir Ahora te falta Un no sé qué Porque ya está prácticamente Todo limpio ¿No? Diría yo Vale 99% Por favor Vale Ojo Vale Break light Headlight Wing mirror Vale Mirror Vale Break light Son hacia atrás Vale Diría que limpio Vale Break light Headlight Que son los de delante Esto lo sé Porque me tuve que sacar El carnet De conducir en inglés Yo sabía lo que era Un headlight Pero sabía que Tenía que ponerlos Por la noche Entonces Sabes Hay como tres tipos Diferentes de De luces Y no sé qué Yo solamente sabía Headlight Por la noche Y no sabía nunca Lo que era Yo nunca llegué a saber Lo que era un headlight Pero yo leía la palabra Headlight Y ya está Wing mirror Ah Pues ya estaría Perfecto Lo tenemos Pues me tuve que sacar El carnet En inglés En Estados Unidos La verdad Eso sí que Fue una odisea Lo saqué en cuatro clases También os digo Ole Qué bonito De verdad Turbo fast Cara Al final no sé Qué coche es este La verdad No es ninguno De los que yo pensaba Y por último Vamos a limpiar Este cochecito Que es un SUV A vosotros os gusta Los coches altos O los coches bajos Yo al principio Siempre piensas Como que A ver Yo para empezar Siempre soy muy práctico Y digo A ver Qué vas a hacer Por ejemplo Vas a viajar Si me dices No Digo vale Entonces igual No necesitas un coche Que sea Pues el más cómodo Del mundo Igual puedes Comprarte un coche Más pequeño Un coche Que igual Pues sea más barato Te sirva mejor Para aparcar Sobre todo en la ciudad Si vives en una ciudad Y demás Vives en el campo Y llueve mucho O nieva mucho Por ejemplo En Andorra Pues dirás un coche Pues que al menos Tenga pues Tracción Cuatro ruedas ¿No? Que es prácticamente Imprescindible Si nieva mucho Pues ya está Y lo compras Oye que mi familia Estoy yo solo Y este coche Va a ser solo para mí Pues igual Cómprate un coche Que sea biplaza ¿No? Más pequeñito Un Smart O un coche de estos Un Toyota Así pequeño Son la leche Oye que yo vivo En un pueblo Y me necesito un coche Que tenga Los que sea alto Pues lo compras Ya está ¿Sabes? Pero como que No hay un coche mejor Hay un coche mejor Para cada uno Yo a mis amigos Siempre soy súper pesado Y me dicen Voy a comprar este coche Y yo digo A ver ¿Qué vas a hacer con el coche? No es que voy a viajar No sé qué Pues no te compres Un Ferrari A lo mejor Porque con un Ferrari No puedes ir a ningún lado Y encima es incomodísimo Y te duele el culo Después de Cuatro horas De conducir Entonces igual Pues te comes este coche Y vas súper cómodo Pero luego Nadie me hace caso La verdad O si tienes este coche Un coche muy grande Para viajar Luego tienes que tener Otro coche pequeño Para estar por la ciudad Yo el coche El que más uso de todos Es el Smart Increíble Lo gozo Aparco donde quiero Es un coche eléctrico Además puedo aparcar En las plazas de coches eléctricos Nada Increíble De hecho en Andorra Es gratis Personalizar el vehículo Vale como 6.000 euros Cambiarle la matrícula ¿No? De tu coche Y poner las letras que quieras Son cinco letras Pero cabría justo Wily me cabría Y con Y vale 6.000 euros Pero si tienes un coche eléctrico Es gratis Y yo no lo he cambiado La verdad Ninguno de los coches Porque no quiero que ponga Willy Ya solo faltaría Para que la gente me mirase Pero si que Como que es otra cosa extra ¿Sabes? Como que hay muchas ventajas De los coches eléctricos Además Luego además de cara A impuestos Hay muchas ayudas No tienes que ir nunca a la gasolinera Yo odio ir a la gasolinera Pararme en la gasolinera Estar ahí esperando Hay uno lento No se que Algunas gasolineras Se dicen No es que primero pagas Y luego repuestas Luego otras No se que Y están No se Como que ya no tengo que Estar obligado a parar nunca En la gasolinera ¿Que igualmente paro A comprar un agua? Pues a veces si La verdad ¿Valgo para comer? Pues a veces si Pero bueno Simplemente que lo sepáis Que Como que a cada No hay un coche mejor Simplemente tiene que ser Pues el coche Que mejor te venga a ti Si estás pensando en comprar un coche Pues piensa eso Oye ¿Cuántos sois en tu familia? ¿Sois 5? ¿O llevas muchas veces a tus amigos? Pues necesitas un coche Que tenga por lo menos 4 o 5 plazas Oye ¿Que vas mucho en bici? Pues un coche un poco más grande Oye ¿Pero que mi plaza de garaje es pequeña? Pues un coche más pequeño Oye Que mi sitio cuesta mucho aparcar En la zona en la que yo vivo Pues un coche pequeño Y ya está Y poca broma Entre consejo y consejo Esto está más limpio Bueno Más limpio Más limpio ¿Puedo limpiar con esto? Igual me dan el ok Ojo que me lo dan ¡Olé! 3 trabajos ¿no? 3 trabajos el día de hoy A ver como lo he limpiado En un momento Limpísimo El techo La parte de atrás Pim pam Pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Ah no 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 dejamos nada Os voy a enseñar En lo que he estado trabajando Ostras Hubo un Un monociclo Me flipa esto Bueno monociclo no es Porque tiene dos ¿no? Pero he estado trabajando Este ha sido mi proyecto En el que más tiempo he tardado ¿Vale? Esto es Una casa en un árbol Os va a explotar La maldita cabeza Como es Una casa en un árbol No sabéis lo que tenéis que limpiar aquí Este creo que va a ser Lo que más voy a tardar en la historia Igual llevo dos horas o tres Para hacer el 30% Y he cogido la parte más fácil Mirad todo lo que hay que limpiar Decís Bueno esta parte sí Vale sabéis lo que es limpiar Este techo así Pum 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 Con esta manguera Porque con otra manguera Pues igual seguramente no deje Ah mira si que deja con esta Ah vale es aquí perdón Sabéis lo que es limpiar ese techo A esta distancia que no limpia Tengo que utilizar esta de aquí Y ahora si ni siquiera va a ir bien Es decir Tengo que utilizar prácticamente esta Ir súper despacio Y así Pum 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 Todo el maldito rato Limpiando Y aún así lo se limpia del todo bien Limpiando por este lateral Que se quede bien No se limpia Tienes que utilizar esta Bueno Bueno esto sí que va a ser Una maldita locura Además no puedo utilizar nada Ah bueno podría utilizar esto No lo había visto eh Igual aquí he subido Me trago mis palabras eh A ver Mira lo puedo limpiar con esta Pero bueno no deja de ser eso No deja de ser incómodo Y tienes que ir moviéndote todo el rato Pero bueno ni tan mal eh Estoy contento estoy contento Esto no me va a llevar tanto tiempo Luego sería toda esta parte A ver esto si me va a llevar tiempo o no Vale voy a hacer una pasadita Justo ahora No os pasa que a veces por ejemplo Cuando escucháis una canción Os recuerda al momento en el que la escucháis por primera vez En el sitio en el que estabais Y cada vez que escucháis esa canción Pues vais a ese momento ¿no? O sea a mi me pasa porque justamente estaba escuchando Una charla cuando empecé este mapa De un señor que era Eh neuroci... Neuro... Bueno algo de la mente Y decía básicamente Que nos pensamos que los bebés Por ejemplo Parece que tardan menos En aprender las cosas Y que aprenden más rápido los idiomas y demás Pero que realmente no es cierto Y dices ¿Cómo que no es cierto? Siempre dice todo el mundo que tardas más Pues no es realmente cierto Sino que por ejemplo Tú Eh De mí sabes que tardas mucho Porque igual estás Para aprender a tocar el piano Igual estás pues un año Yendo tres clases al mes Y resulta que un niño Pues igual está practicando todo el día Porque no tiene nada mejor que hacer Que está todo el día pues practicando Y también está más emocionado Le motivan Le motivan los padres Es decir bueno Y al final pues bueno Como que Parece que sí Pero en realidad Las cosas que los niños Suelen tener más tiempo Para dedicarle a las cosas Y lo hacen con más ganas Que los adultos Por eso no es la sensación De que aprenden más rápido Cuando no es del todo cierto Eso bueno Eso era una hora y media de charla La verdad Pero bueno Eso es lo que me ha venido a mí a la mente Cuando he abierto este mapa Vale Vale Y la parte de abajo Me tiene que dar el ok Ya No me fastidie ¡Ole! Muy bien Vamos a limpiar también esta parte Ah bueno Es verdad Que no os he enseñado La parte que yo he limpiado Amigo ¿Qué es lo que he limpiado yo? Pues mirad Como está la casa Así está la casa Estoy flipando ¿Verdad? Como todo lo que va a ser Limpiar esta porquería Y esto es lo que yo he limpiado ¿Sabéis lo que es limpiar? Todo el tejado de esto Que he tenido que ir La parte de metal de arriba Literalmente con este chorrito Aquí Aquí esto tardó un huevo En meterme por esta zona Desde aquí Esta parte también tenía que limpiarla Por el lateral Pero no había ángulo Entonces tenía que venir aquí Agacharme Limpiar ese trocito Venir aquí Limpiar ese trocito Y así todo el rato Mirad lo grande que es esto Mirad lo grande que es Por favor He limpiado todo esto Las barandillas por fuera He casi metido por la ventana De verdad Eso sí que me ha costado Mirad lo grande que es la casa Creo que no estáis Admirando lo suficientemente grande Que es la casa Y creedme que limpiar Las barandillas Se tarda muchísimo Mi estrategia ha sido Limpiar primero un lateral Más o menos Limpio así Desde este lateral Y luego desde otro ángulo Es decir Desde el ángulo de venir Ya digo Venga hasta aquí Limpio el lateral Este que no he podido limpiar Decís Ah vale Pues no Queda limpiar por arriba Esta parte Queda limpiar Normalmente Por la parte de fuera Que no se puede llegar Más que con el andamio Luego queda limpiar también La parte de abajo Es decir Toda la parte Que te vienes tú Que has terminado Y has limpiado Pero en realidad no Ya pues se puede limpiar Muy bien por aquí Y es desde abajo del todo Darle hacia arriba O sea Imposible Lo que más tarde de todo Fue en esta escalera No sabéis No sabéis la idea De limpiar este escalón Entero Por el lateral Aquí poquito a poco Por aquí también Por el lateral Debajo de esta zona Por aquí Que no se consiguió limpiar Las escaleras igual Mirad lo larga Que es la escalera La desgraciada Y luego limpiar los escalones Por abajo así Uno Pum 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 Esta parte no estaba limpia Pum 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 Así con todos Y esto ya está por fin limpio Así que bueno Esta ha sido mi odisea Vamos a limpiar un par de carteles Y dejamos por aquí el episodio Y esto limpiaré fuera de cámara Que la verdad es que Me quejo mucho Pero disfruto un montón Limpiándolo Me relaja bastante La verdad A ver que pone aquí Warning Private Ah Atención Bueno Propiedad privada Vaya No visitors Oh parece Parece la ciénaga De Rick Que dice Como niños Oye una cosa Que pasa que no me lo dan El ok Ahora Pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que lo hayáis gozado No hay si habrá algo secreto Por aquí No me deja avanzar No me deja avanzar De hecho Esto es falso Parece que si Pero no es un No es un árboles En la distancia Es un decorado Es como una especie De cartel ¿Lo habéis visto? Ay Nos han engañado A ver No me dejan caminar Pues chicos Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós